El día de hoy vamos a implementar un operativo en relación al golpe de calor, ya que se han estado presentando temperaturas muy altas. En los días pasados hemos tenido registrados temperaturas de hasta 34 grados. Entonces, en relación a eso, nuestro objetivo principal es que la gente no esté expuesta tanto tiempo al calor dentro de sus vehículos. Lo que vamos a hacer, vamos a poner oficiales en cada esquina, vamos a parar algunas patrullas para que precisamente estén agilizando lo que es la vialidad y poder tener un tránsito más fluido aquí en la cabecera municipal y sobre todo en la calle principal de aquí de Melchorro Campo, que es donde se acumula mucho más la congestión vial. La recomendación es que no dejen ni bebés ni niños dentro de los vehículos con los bedrios arriba, ni mascotas tampoco. Si tenemos un reporte, les comunico, si tenemos reporte de que hay tal situación similar a la que les estoy comentando, nos vamos a ver en la necesidad de fracturar lo que son los vidrios para poder rescatar a las personas o en su defecto a las mascotas. La recomendación es hidratarse bien. Si siente usted que le hace falta aire o le hace falta, que le está dando el golpe de calor, pues mareos y demás, deshidratación, marcar los números de emergencia y estamos a la orden. También, asimismo, protección civil, no duden en marcar a protección civil lo que son las ambulancias, lo que son el servicio médico y con todo gusto les vamos a estar brindando el apoyo. Y creemos y estamos seguros que la gente va a reaccionar para bien, va a entender el tema de que tienen que agilizar la vialidad y también pedimos la comprensión de los peatones porque en ocasiones se les va a coartar su derecho de tránsito momentáneamente, porque precisamente para agilizar el tránsito. Entonces pedimos la comprensión tanto de peatones como de usuarios de sus vehículos para que nos estén cooperando, estén cooperando con nosotros para tener una mejor circulación aquí en el municipio.